amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más del canal electrónica ramos hoy les traigo un comprobador para los transistores y gbt ya que ese tipo de transistores pues con el tester no se puede comprobar si están en buenas condiciones o si están en malas condiciones así que para ello pues he diseñado aquí un circuito muy sencillo lleva un led dos resistencias dos pulsadores así normalmente abierto y pues éste lo vamos a estar alimentando con una batería de 3.7 voltios hay muchas maneras de comprobar los gbt pues descartando lo que el tester y algunos colegas que se dedican a reparaciones también pues tienen sus propios métodos de comprobarlo pero pues yo este de igual manera tengo mis formas como hacerlo y pues vamos a estar viendo la manera en que yo lo hago si quieren replicar este pequeño circuito pues por aquí les tengo ya dibujado el diagrama para que podamos ver verdad no sin antes hacerles una comprobación aquí que este tipo de transistores pues no se pueden comprobar con el tester el gbt tiene una particularidad un poco extraña ya que tiene como que si fuese la unión de un mosfet con un transistor bipolar pues en su pin número uno tiene una compuerta como lo es un mosfet y entre pin y dos que es colector y emisor pues tenemos lo que es una base y un cole perdón un colector y emisor como un transistor normal verdad pero si nosotros revisamos aquí pues este este tipo de transistores no se pueden comprobar vamos a poner el tester en escala de diodos ya que este es la escala donde podemos comprobar lo que son los transistores y pues si nos posicionamos con la punta negra del tester en el pin 1 no nos marca nada pin 2 tampoco invertimos las polaridades conectamos aquí la punta roja en el 1 y podemos ver que no nos le indica nada aquí tampoco ahora bien si tocamos entre colector y emisor si nos da una lectura por ahí podemos ver tenemos una lectura de bueno desapareció la lectura yo creo que es por la estática verdad que había generado hay una lectura pero si invertimos aquí las puntas si tenemos 0,482 pues podemos ver que es la única lectura que podemos tener pero no sabemos si está en buenas condiciones o no porque no podemos comprobar la compuerta entonces es por ello que he tratado ahí verdad de traerles este vídeo y pues vamos a estar haciendo ahorita lo que es las comprobaciones pero no sin antes pues este mostrarles por aquí el diagrama que ya he realizado para que si quieren replicar este proyecto aquí pues lo tienen ahí está veamos este por aquí está dibujado lo que es el transistor es un porque está un poco borrosa pero es él vamos a poner ahí el diagrama es el gt60n321 y gbt tiene su pin 1 2 y 3 el 1 corresponde a lo que es la compuerta el 2 al colector y el 3 al emisor en los diagramas pues eléctrico lo vamos a encontrar dibujado de esta manera su compuerta con lector y emisor que va negativo y pues aquí yo ya hice lo que es el diagrama para representar este pequeño circuito este cablecito de color verde pues va conectado directamente al negativo de batería y este tiene conexión directa también con uno de los pines de este pulsador de aquí normalmente abierto son pulsadores y pues a la otra salida del pulsador va conectado una resistencia de 150 ohm que sería esta de este otro lado igual tenemos este otro pulsador que toca el positivo con el pin 1 y pues a su salida de igual manera va conectado otra resistencia de 150 ohm en la unión de estas dos resistencias conectamos el cocodrilo de color rojo y es el que va a ir a lo que sería la compuerta de este transistor y gbt para comprobarlo si pulsamos este pulsador manda un pulso positivo para acá y activa la compuerta y pues por el pin número 2 retorna el voltaje negativo que ingresa por pin 3 y el led se enciende estoy utilizando un led de color blanco es a 4 voltios y la batería que estoy utilizando es a 3.7 pues no tendríamos ningún problema para comprobar lo que es este tipo de transistor bueno dicho eso pues bueno el foco el led ahí lo podemos ver tiene su positivo que corresponde a esta partita y este sería su negativo siempre he dibujado de esta manera el led que la punta más delgadita que entra dentro es el negativo aquí lo podemos ver esta es la más delgadita ahí está y la que es más ancho o sea con mayor dimensión interna es el negativo bien amigos una vez dicho eso pues si quieren o si tienen este tipo de mosfet perdón este tipo de gbt yo este lo coleccione de la fuente switching de un microondas inverter ya que los microondas inverter ya no traen el transformador grande que muchos conocemos como lo es este grandote que vemos aquí trae un devanado primario un secundario de alto voltaje pues en los inverter no trae lo que es ese transformador trae una placa de una fuente conmutada y pues la bobina primaria viene switchado por este tipo de mosfet con una señal PWM y a su salida pues tiene una bobina secundaria pero el transformador chopper es mucho más pequeño igual pues su trabajo es el mismo eleva el mismo voltaje los 2000 voltios que va para lo que es el magnetron y pues este la única diferencia es que es más pequeña su fuente verdad así que de ahí los sustraje y pues ahorita vamos a hacer las comprobaciones dicho eso aquí está el diagrama si lo quieren copiar pueden verlo y pues este haciendo una pausa ahí pues invitarles a que las personas que no se han suscrito al canal pues se suscriban por favor y a todos los suscriptores pues que ya están ahí suscritos un saludo de parte de canal electrónica ramo le doy las gracias ahí personalmente por el apoyo verdad de estar ahí suscrito y por ver nuestros vídeos cada vez que subimos un proyecto así que vamos a comenzar con lo que sería la prueba de lo que es el transistor y pues aquí tenemos el pequeño circuito le voy a soldar la batería el conector verde va directamente desde el negativo como podemos ver verdad entonces aquí conectamos el negativo poner un poco de soldadura para hacer la prueba ahí tenemos ya soldado el negativo ahora vamos a soldar lo que sería el positivo de batería a la plaquita de con pruebas ahí está ya tenemos alimentado lo que sería el pequeño circuito ahora bien vamos a poner por aquí unos cocodrilitos donde lo vamos a sostener para que se vea mejor vamos a poner por aquí el transistor y pues en el pin número uno vamos a estar conectando el caimancito de color rojo y como pudimos ver en el diagrama pues el caimancito de color rojo viene directamente de las salidas de las dos resistencias que cuando nosotros pulsamos este pulsador pues dijimos que un voltaje positivo pasa aquí y activa la compuerta y cuando pulsamos el negativo pues apaga el transistor verdad entonces este negativo este cocodrilo de color negro que vemos aquí es el que va directamente al negativo de led es para que el led nos indique que está circulando una corriente en el transistor y este cable de color verde va directamente a negativo de batería ahí lo tenemos ya conectado vamos a hacer un poco para esto para que se vea aquí la batería y pues ahora voy a hacer una prueba vamos a presionar el switch que corresponde donde entra la alimentación positiva y ahí podemos ver que ya se iluminó el led y si presionamos este otro botón se apaga voy a apagar un poco la luz para que se vea mejor veamos siempre hay un poco de claridad pero hay otro foco más débil por ahí ahí lo tenemos tal vez se logra ver mejor ahora aunque no mucho porque está un poco claro pero hagamos una segunda prueba y ahí podemos ver ahí se iluminó el foco el led y pues de este otro lado lo podemos apagar veamos eso nos indica que el IGBT está en buenas condiciones veamos ahí está entonces amigos este este era el proyecto para este día pues y de igual manera verdad si les gustó el vídeo le dan ahí un like no olviden activar la campanita de notificaciones para que cuando nosotros subamos otro vídeo pues youtube les avise verdad gracias por su atención y nos vemos en un próximo vídeo